Las autoridades de Malasia y expertos en seguridad aérea investigan si el avión de pasajeros de Malaysia Airlines que desapareció misteriosamente el sábado, podría haber sido víctima de un ataque terrorista. La aeronave, con 239 pasajeros a bordo, desapareció el sábado y por el momento se desconoce el destino de los pasajeros y la tripulación. Sin embargo, sí se ha dado a conocer que dos de los pasajeros del avión viajaban con pasaportes robados en Tailandia. Además, las autoridades de Malasia han anunciado que están investigando las identidades de otros dos pasajeros. Estamos investigando la lista entera de pasajeros, no solo a esos cuatro, dijo el ministro de Transportes Malasio, Isamuddin Hussein, en una rueda de prensa ofrecida en el aeropuerto de Kuala Lumpur. La revelación sobre los pasaportes ha generado temores de que terroristas hayan utilizado documentos falsos o robados para embarcar en el avión. La preocupación aumentó cuando las autoridades malasias confirmaron más tarde que estaban en contacto con el FBI para tratar de aclarar la misteriosa desaparición del vuelo MH370. El aparato se desvaneció en una zona sin problemas meteorológicos. La torre de control habría perdido la pista del avión una hora antes de lo que se informó inicialmente. Además, fuentes oficiales de Malasia sospechan que existe la posibilidad de que el avión S-M de a vuelta antes de que la señal del radar desapareciera. Varios expertos en seguridad aérea afirman que resulta extraordinario que los pilotos de la aeronave no tuvieran tiempo de hacer una llamada de socorro. Normalmente, cuando surge una emergencia. Los pilotos dan una señal o encienden la radiobaliza de emergencia. Sin embargo, en este caso, por alguna razón esto no se hizo, explicó en RT el piloto de aviación civil Alexei Baceev. Asimismo, el periodista de la revista Flight Global David Lermont afirmó que resulta sorprendente que los pilotos del avión, que no presentaba problemas técnicos, no tuvieran tiempo de notificar sobre cualquier incidencia de este tipo antes de caer al mar. Otro experto en aviación, Riz Yates, explicó al diario The Telegraph, que la investigación se centrará en dos puntos, el mantenimiento de la aeronave y un posible atentado terrorista. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció que están investigando todas las posibilidades, pero que todavía es pronto sacar conclusiones de lo sucedido.